como pueden ver pues seguimos aquí miren saluditos saluditos para todos saluditos para rigo por ahí que nos comenta nuestros vídeos que ven nuestros vídeos nos da un like gracias 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 a todos por estar siempre al pendiente del canal de la pequeña traviesa rosy díaz aquí andamos miren todavía en san miguel pasando un rato muy agradable por ahí anda mi mi hija mi yerno mi nieto mi hijo josé ángel allá andan retiraditos no los alcanzó a revisar allá va mi hija con mi nieto por allá saluditos desde san miguel esperando que se encuentren todos bien miren aquí andamos el que salió salió dice es el dicho y el que no pues se escondió verdad unas ricas guasanitas a quien se les antoja ahi estoy ahi estoy ahi estoy ahi estoy miren amas que bonito la señora ya se agachó no le gusta salir dice a mi no me gusta salir en cámara por eso se agacha vengancen vengancen a este lindo y hermoso pueblo san miguel el alto miren qué bonito está mucha gente hoy dominguito mucha mucha gente hoy tapese tápese tápese amiga para que no salga unos ricos camaroncitos a quien se le antoja ahorita con este tiempecito apenas apenas buenos unos ricos camaroncitos ahí están las pinturas miren para las damas a todas nos que nos gusta maquillarnos qué bonito miren vamos a ver qué a ver qué vemos dice mi amor hay tú todo quieres a mi tigre 13 así somos nosotros las mujeres ay qué rico miren qué delicioso ya se me antojó un pedacito qué rico qué rico qué rico saluditos saluditos para todos todos los que nos ven ahí a través del youtube saluditos saludos muy especiales les mando a la pequeña traviesa deseándoles un feliz año nuevo para todos ustedes qué bonito qué bonito está aquí ahorita vamos a comprar la olla para los frijoles la cazuela para el mole hacerle su molito a mi tigre 13 que tanto le gusta el molito ahí estamos pues lindo dominguito para todos ustedes así pues todos ustedes mira los bros pedro he el